Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Siento que hace como mil años que no me sentaba aquí a platicar con ustedes y estoy muy emocionada de estar por acá. Oigan, acabo de terminar de comer, acabo de comer, gracias a Dios, por los alimentos. Hoy fui a la iglesia. Para aquellas personas que me siguen por medio de Instagram, probablemente ya saben que estoy yendo a una iglesia cristiana. Tengo tres semanas, este es mi tercer domingo que voy a la iglesia cristiana. Cada domingo en la iglesia es algo completamente nuevo, completamente... no sé cómo explicarlo. Es un sentimiento muy bonito, es un sentimiento muy hermoso. Yo no sé por qué había tardado tanto tiempo en dar este paso, pero la verdad hoy y cada domingo que voy a la iglesia siento la presencia de Dios en mí y es algo muy hermoso. Ya había quedado de que les iba a compartir un poquito de eso, pero no quiero como que... no quiero meterme muy muy de lleno en la religión porque yo sé que hay gente que no cree, yo sé que aquí hay gente pues de todo tipo de pensamiento, ¿no? Tanto gente que cree como gente que no cree y también hay cristianos, hay católicos y hay de tutti frutti. Entonces, no quiero redundar mucho en el tema, pero sí quiero decirles que la fe es algo muy importante. Yo creo que la fe es algo que es parte de nosotros. Siento yo que si no crees en nada es como de que a qué te aferras, ¿no? Siempre hay algo en eso, en lo que debemos de creer. No digo que... pues que tengas que estar como que en una iglesia o encerrarte en algún lugar, pero sí creer en algo, ¿no? Porque como quiera creer nos hace tener miedo de hacer ciertas cosas, nos hace actuar por el buen camino la mayor parte del tiempo, nos hace tomar buenas decisiones y personalmente como persona cristiana que soy, y me refiero a cristiana no por el cristianismo en sí, sino me refiero a cristiana porque creo en Cristo, creo en Jesús. Siento que ese temor de Dios me ha hecho dirigirme o ir encaminada en mi vida de cierta manera, ¿no? Por ese temor de Dios. Porque quiero ser una buena persona, porque quiero ser un buen ser humano y creo que para mí sí es importante estar cerca de Dios. Voy a como que concluir este tema de la iglesia nada más con algo que para mí como que no me había caído bien el 20. Yo siempre había dicho de que pues yo creo en Dios y yo creo en Jesús y ellos saben que yo oro y ellos saben que yo me encomiendo en ellos porque ellos me escuchan todos los días. Pero algo que nos dicen siempre, bueno algo que he estado escuchando mucho en la iglesia cristiana es de que es verdad, Dios nos escucha, Dios está ahí para nosotros y es una realidad, pero generalmente el Espíritu Santo se manifiesta cuando hay más de tres personas o cuando hay más. Entre más personas sean es más factible que el Espíritu Santo se haga presente. Eso es lo que he escuchado últimamente y honestamente nunca me había sentido tan bien en mi corazón como me siento ahora que estoy yendo a la iglesia cristiana. No hay un sentimiento que pueda describir de verdad cómo siento a Dios en mi corazón, cómo lo he sentido últimamente. Ahí vienen los de los chicharrones, a ver si no me cortan la inspiración. Pero bueno, voy a concluir esta parte del video con eso, para no abrumarlos mucho con el tema de la religión. Y bueno, continuando con el video veo como que se ve algo allá, pero es un sombrero que tengo allá arriba. Se ve como si trajera un gallo aquí. A ver, déjenme, voy a acomodar aquí el dispositivo con el que estoy grabando porque se ve como que si tuviera ahí un gallo o algo así. Ahí se ve como que se alcanza a ver el sombrerillo. No vean mi techo que está muy feíto por la humedad. Bueno, este yo creo que va a ser el último video del año. En segundo lugar, quisiera decirles que les deseo lo mejor de lo mejor para este próximo 2019 que se avecina. Este 2018 está agonizando, literalmente hoy es 30 de diciembre, mañana es 31 de diciembre, entonces no sé cuándo vayan a ver este video, pero yo quería hacer este video y tenía mucha ilusión de hacer este video con ustedes porque quería platicar con ustedes y quería así como que hacer un video tipo reflexivo, un video así como que medio largo. Y pues porque yo sé que hay gente del canal que le gusta mucho la chachar y que les gusta que estamos aquí platicando. Tengo aquí un pequeño cafecito que me estoy tomando. Sí ven el tamaño de la taza. Quiero que vean la escala. Bueno, es mi taza favorita para tomar el café. Perdón si de repente ven que estoy tomando café. Pero bueno, yo tengo como que esta semana que he estado como de que quiero hacer un video reflexivo sobre mis logros del 2019. Quiero reflexionar verdaderamente sobre las cosas que le dieron valor a mi vida. Tenía pensado hacer como que un video de favoritos del 2019. Dije, les voy a hacer un video de favoritos de las cosas que han sido mis favoritas. Válgame la redundancia del año 2019, pero es como de que empecé a sacar mi lista de cosas del 2019 y dije, desde que me volví minimalista no tengo tantas cosas y que yo diga así como que este es mi favorito. Dije, les voy a sacar 3, 4 cosas del 2018, perdón, 2018, perdón, que han sido mis favoritas. Dije, ese video como que no va a tener mucho chiste. Pero bueno, sí quiero hacer como que una reflexión de lo que ha sido este año 2018 en mi vida y que todavía hace... Ayer, antier, venía como que caminando y venía diciendo, he sido una mediocre este 2018, no he hecho nada. Me siento como que medio patética porque también hasta cierto punto he visto crecer otros canales en YouTube y he visto que logran un montón de visualizaciones y que han tenido muchos suscriptores, canales que empezaron mucho después de mí y que tenían menos visualizaciones que yo. Y digo, he sido un poco mediocre, no le he echado ganas a mi contenido, no he logrado nada este 2018. Y luego dije, a ver, a ver, a ver, hasta como que no has logrado nada. Entonces empecé a reflexionar sobre las cosas que he hecho este año y digo, por supuesto que sí he hecho muchas cosas que a lo mejor en el canal, por ejemplo, en mi página de Facebook, en mi Instagram, no se refleje. Porque no tenga miles y miles de suscriptores ni de seguidores, no significa que no haya hecho nada en mi vida. Y es que, a decir verdad, ahora el mundo se mueve como que por los likes, por los seguidores, por los suscriptores y es como de que vuelve a la tierra, Sonia. Realmente eso no es lo que tú estás buscando, eso no es lo que tú eres. Cuando yo empecé a seguir un estilo de vida minimalista, yo tenía, yo pensaba de que, híjole, ojalá que, ojalá que no crezca rápido, o sea, ojalá que esto vaya despacio, que llegue gente que de verdad le aporte, le aporte valor a mi vida. Y luego como que de repente sí, pero es que quiero llegar a más gente porque si hubiera más gente, pues la gente sería un poquito más consciente. O sea, como que no me decía exactamente si quería tener a mucha gente o si quería tener a poca gente. Pero yo digo de que, o sea, he visto otros canales con muchos, muchos, muchos seguidores y he visto comentarios tan feos que hacen a ese youtuber que la verdad siento que no es como de que preferiría mejor quedarme con los poquitos que tengo y a lo mejor con poquitas visualizaciones, sino un video que se haga muy viral, donde me estén diciendo groserías, donde me estén atacando, donde me estén diciendo, eres una tonta, me das asco, no comas así delante de la cámara, dices puras tonterías, nada de lo que dices tiene sentido, tus platillos están bien feos, o sea, no sé. Igual hay sus excepciones en canales donde a los canales les dicen cosas bonitas, eres la mejor, eres esto, eres lo otro. Pero también veo a esa gente y como que a veces tener tantos seguidores, tener tantas visualizaciones, ni siquiera los hace ser plenamente felices, ni estar completamente satisfechos en su vida, porque muchas de las veces están creando contenido que ni siquiera les gusta, que se tienen que estar quebrando tanto la cabeza por crear ese tipo de contenido que, no sé. A lo menos yo en el canal tengo poca gente, tengo pocos suscriptores, pero hago lo que de verdad me gusta hacer. Y si un día les quiero compartir lo que como en un día, en verdad les comparto lo que como en un día. O sea, no me quiebro la cabeza como de que ahora tengo que hacer un platillo súper ultra mega elaborado para que les guste. Y todos los días tengo que hacer un video de qué es lo que como en un día. O todas las semanas, los martes, un video de esto. Y todos los miércoles un video de lo otro. Y siempre tiene que ser a la misma hora. O sea, siento que también por eso yo como que estoy plenamente consciente de que no he crecido lo suficiente y que no le he echado las suficientes ganas, pero es como de que tengo esa tranquilidad de que puedo hacer lo que quiera con mi vida porque no tengo un compromiso. Y si en algún momento me cierro en el canal, no pasa nada. O sea, tengo otras fuentes de ingreso como lo es mi libro, como lo es mi empleo, como lo es mis productos que yo vendo. Entonces siento como que soy feliz a mi manera. Me gustaría tener un poco más de gente. Probablemente sí, pero no es como me voy a morir si no tengo más gente o de verdad me siento tan fracasada porque no tengo tanta gente. O sea, yo misma como que me critico, pero yo misma como que pues tienes lo que es lo justo, lo que es lo correcto. Entonces sí, por ese lado sí me sentí así como que bueno. Y luego después empecé a pensar, bueno, ¿qué otras cosas he logrado este año? Este 2018 he logrado cosas importantes en mi vida, como lo fue finalmente aterrizar mi libro Fitness Vegano. Creo que ese fue uno de los más grandes logros de mi vida. Ustedes saben que había tenido muchísimo tiempo queriendo aterrizar ese proyecto. Y quien en algún momento se ha planteado escribir un libro y lo ha intentado y lo ha dejado y esto y lo otro. Yo creo que deben de saber que el escribir un libro es un logro muy, muy importante. Si es de que no lo pienso, ¿cómo se dice? Subestimar ese logro. Creo que es algo muy padre, muy importante que logré en el 2018. En el 2018 también descubrí el estilo de vida Zero Waste o un estilo de vida muchísimo más consciente, muchísimo más ético con el medio ambiente. Entonces, luego de haberlo practicado desde diciembre del año pasado y todo este año creo que comprendí muchísimas cosas de mi forma de vivir. Entendí cómo mis decisiones afectan al planeta, afectan la ciudad en la que vivo, afectan incluso a los animales en mi veganismo. O sea, lo afectan indirectamente. Muchas de las veces nosotros no queremos ver la realidad de las cosas y pensamos de que no es que yo no como carne, es que yo no como pescado, es que yo como todo vegetariano, todo vegano, pero al final de cuentas dañas de muchas otras maneras al planeta, a los animales en tus decisiones de tu día a día. Entonces, creo que para mí sí era importante implementar un estilo de vida Zero Waste, un estilo de vida muchísimo más ético, muchísimo más consciente y creo que estoy muy agradecida con Dios de que a lo largo de todo este año mi cantidad de desperdicios se redujo increíblemente, significativamente. Aprendí a decir, no, gracias, no quiero ese volante, no, gracias, no quiero esa bolsa de plástico, no, gracias, no necesito que me regales nada para que me demuestres tu amor, tu cariño. Aprendí a ser más tolerante con mi familia en el sentido de que ellos no piensan como yo, ellos no están plenamente conscientes de lo que yo estoy, del plástico, de las bolsas, de las botellas, de rechazar los volantes, de no hacer tanta basura, de separar los desechos como lo hago yo. Aprendí de que todos tienen un proceso y que siempre dentro de la tolerancia y del amor, la gente es más fácil que se alinee contigo o que te apoye en tus decisiones o en tu estilo de vida, pero siempre desde el amor y desde el respeto y no juzgando y no criticando, porque la verdad es que en mi camino en este cambio fui, de primero era como que, ay, porque no me entienden y me enojaba y me frustraba y me daba mucha tristeza, pero me di cuenta de que pensando de esa manera no iba a conseguir absolutamente nada. Entonces, empecé a simplemente hacer las cosas por mí y para mí y fue muy agradable ver que al poco tiempo mi esposo iba compartiendo también la visión que yo tenía de las cosas, ¿no? Y es tan bonito ver ahora que vamos al supermercado o que vamos a alguna tienda que él dice, no me lo ponga en bolsa, no me lo pongo en bolsa, me lo llevo en la mano. A veces incluso como el meme ese del changuito que va con todas sus cosas y se le están cayendo, a veces así vamos nosotros que de repente se nos olvidó ir al mandado y, digo, de repente se nos olvidó echar las bolsas de tele y vamos al mandado y es como de que Ernesto ya sabe de que vamos a echar todas las cosas directamente en el carrito y al último a veces aunque tengamos que batallar con todas las cosas, pero él me apoya en eso y él entiende perfectamente eso. Han sido ya muy pocas las veces contadas, las veces que él ha traído bolsas de plástico y es porque sí, de plano pues no iba yo con él, no había manera de dónde poner las cosas y las ha traído, pero yo me quedo con eso de que logramos un gran cambio, logramos un gran avance y sobre todo que él entiende y que él ve y que ahora me dice, oye, es que en buena onda todo te quieren poner en bolsa, o sea, te llevas unas, no sé, unas chucherías que ya tienen bolsa y te la vuelven a poner en bolsa y es que no tiene sentido para mí. Pero bueno, sí, creo que eso es algo maravilloso que me dejó el 2018, el aprender a llevar un estilo de vida de estilo de vida Zero Waste y que yo creo que no soy 100% basura cero porque no lo soy, o sea, en mi día a día genero desperdicios, genero cosas que ya no se pueden reciclar, no sé, no sé, de cierta manera es como de que no puedo ser 100% basura cero, pero sí reduje, pudiera decirse a un 70, 75, 80% la cantidad de desperdicios y de basura que generaba, entonces me siento muy contenta por ello. Otra de las cosas que logré en este 2018 fue el entrar a mi actual empleo, algo que definitivamente no me había propuesto, yo me había propuesto ser una persona emprendedora, trabajar por mi cuenta, pero nunca me, nunca me puse a pensar de que pasar tanto tiempo yo sola, independientemente de que estuviera bien económicamente, independientemente de que tuviera mis tiempos, de que no tuviera un jefe, que sí me iba a repercutir en el sentido de mi estado de ánimo, que me iba a sentir un poco triste al estar sola, deprimida al estar sola, pasar tanto tiempo sola, sobre todo la época, creo que se me hizo la más difícil y la más pesada fue la época de invierno, que estuve todo enero, febrero, marzo y parte de abril casi sola, en el friazo y con días nublados y con días lluviosos, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí cuando está nublado y cuando está lluvioso es como que por alguna razón me deprimo mucho, no ver el sol me deprime mucho, entonces no entendía yo por qué, si ya estaba haciendo mis cosas, las cosas que soñaba, le estaba ayudando a mi esposo con su negocio, estaba yo más al pendiente del canal, de mi página, etcétera, incluso agarré una temporadita de estar editando muchas fotos de comida, de lo que comía, el contenido era un poco más elaborado en el Instagram, hice un video muy bonito de comidas, con fotografías y todo, y no entendía yo por qué me sentía así y era más que nada por falta de contacto con la sociedad, con las personas, el hecho de estar haciendo lo que te gusta pero estar completamente solo y aislado no es tan sano al final de cuentas, entonces, y no digo de que eso le vaya a pesar a las personas que quieran ser emprendedoras, pero mi situación se prestó de esa manera porque se nos juntó el trabajo de la fotografía y yo tenía que estar aquí en casa todo el día encerrada editando fotos, editando fotos, entonces fue como de que no puedo seguir así, me estoy deprimiendo mucho, me estaba hundiendo en un bucle que no sabía, entonces tomé la decisión de que quería volver a trabajar, Dios me mandó la oportunidad de trabajar acá en ExpertFit, algo que nunca me hubiera imaginado que iba a pasar, actualmente ya les platiqué, estoy como gerente, no sé si eso va a cambiar porque yo inicié como influencer en ExpertFit, ahora estoy como gerente, pero pues como dicen en Big Brother, las reglas cambian, las cosas cambian, entonces no sé qué vaya a pasar, estoy muy contenta por estar en esta oportunidad, pero sí, o sea, no sé qué tanto tiempo va a estar la cosa así porque pues estamos reestructurando cosas ahí y pues ya les iré platicando cómo van las cosas, entonces esa es una de las cosas que logré alcanzar durante este 2018. otra de las cosas que logré hacer en este 2018 fue irnos otra vez nuevamente a Playa del Carmen este año que, o sea, ni de chiste chicos, ni de chiste me hubiera imaginado que nos íbamos a ir a hacer otro viaje de esta magnitud, probablemente para muchos es como que es México, es otra parte del país, que es mejor irse a Italia, a Londres, a París, a cosas así, pero para nosotros sí representó un gasto que pues, pues sí es un gasto, no fue un gasto muy fuerte, pero no era como que nosotros teníamos planeado irnos de viaje porque generalmente siempre nos vamos en diciembre a visitar a mi suegro, a la familia de mi esposo y es como de que, pues nos vamos y ya sabemos de que cada año pues nos vamos a ir para allá, generalmente casi nunca salimos de viaje hacia otros lugares porque las vacaciones de Ernesto y mis vacaciones siempre son para ir a visitar a la familia, entonces este año habernos ido a Playa del Carmen, haber pasado unas vacaciones en familia juntos, pero principalmente, yo creo que lo principal de este viaje fue poder haber llevado al niño con nosotros, nosotros ya habíamos hecho un viaje anteriormente a Playa del Carmen cuando recién nos casamos y nos fuimos de luna y miel, nos fuimos para allá y nosotros teníamos toda la ilusión de llevar a Axel con nosotros, de verlo disfrutar la playa, la arena, el mar, entonces haberlo visto a él en Playa del Carmen disfrutar tanto de la playa, del agua, del sol, llevarlo a Xcaret, no, a Xcaret no, a Xelha, llevarlo a Xelha a que se la pasara tan bien, verlo reírse, verlo carcajearse, ver lo valiente que fue, a lamentarse los clavados, todo eso creo que fue algo muy bonito este 2018, tomamos muchas fotos, yo creo que todo eso se va a quedar como que para el recuerdo, yo creo que es algo que Axel no va a olvidar, es algo que se va a quedar muy grabado en él, él ahorita tiene 11 años, yo siempre digo de que uno empieza a tener conciencia a partir de los 9 años y para mí era bien importante que él disfrutara de estas vacaciones, entonces fue algo muy, muy bonito, otro de los logros que pudimos hacer durante este 2018, otra de las cosas que logré durante este 2018 fue finalmente dar el paso e ir a la iglesia cristiana, ustedes ya saben, ya se los platicé al inicio del video, pero era algo como de que ya tenía mucho tiempo que me habían invitado a ir y yo así como que sí, yo voy a ir, un día de estos voy a ir, un día de estos voy a ir y ese día se llegó y yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que he hecho en este 2018, quiero quedarme ahí, quiero quedarme ahí, no quiero alejarme porque me siento bien, porque me siento cobijada, porque me siento protegida y sí, yo creo que eso es un poquito de lo que he hecho en el 2018, hay más cosas, claro que sí, hay muchísimas más cosas que son cosas importantes que he conseguido en este año 2018, terminé finalmente mi segundo libro de minimalismo, de ética, siento que estoy un poquito atrasadita con ese libro porque ya empecé el trámite para registrarlo por derechos de autor, pero siempre pasa algo y es nada más de llenar unos papeles y lo vamos dejando y lo vamos dejando, pero bueno, espero concluir eso en este año, lo que queda de hoy y mañana y si no, entrando el año ya me aplicaré con eso. Y propósitos para este 2019, no he hecho muchos propósitos honestamente, tengo propósitos aquí en el hogar, de cosas que tengo que arreglar del hogar, tengo ese deseo de seguir llevando un estilo de vida minimalista, hay muchas cosas que me faltan todavía de tirar, me pasé todo el 2018 queriendo tirar cosas del estudio y tiré muchas cosas del estudio, pero también ahorita ya tengo todavía más cosas de las que tenía antes, porque ahora Ernesto con el negocio de la fotografía ha tenido que comprar utilería, ya saben ustedes para retratar a los niños pues de diferentes tamaños, hemos tenido que comprar canastas, hemos tenido que comprar que si cobijas, que si maletas, que si sillitas, que si sillones, cosas chiquitas, pero que al final de cuentas van sumando y son cosas que tenemos ahí, que me tengo que poner a ordenar, que me tengo que poner a organizar y sí, todavía tengo cosas por ordenar. Ustedes saben que lo que es la parte del estudio, si ustedes vieron mi video del método con Mari, ustedes vieron que yo empecé primero con la recámara, la ropa, los calcetines, la ropa interior, bla bla bla, luego después de ahí le seguí con la cocina y logré ordenar bastante en la cocina y me quedé atorada en el estudio, o sea, ver fotos, ver cartas, ver recuerdos, es como de que me quiero quedar con todo porque lo tengo que tirar. Entonces no sé si a ustedes les pasa así, esa yo creo que es la parte más difícil de las cosas del método maricondo porque es como de que no quieres tirar las cosas porque tienen un valor sentimental para ti y yo odio eso de que, o sea, no odio el valor sentimental sino que odio ese sentir de que no lo puedo tirar, de que no me puedo desprender, es que esto me lo dieron y esa persona yo creo que ya ni se ha de acordar que te dio ese artículo, que te dio esa cosa y tú no te quieres desprender de ello. Pero bueno, sí, ya les iré platicando qué propósitos tengo para este 2019 porque honestamente son puras cosas de la casa. Por ejemplo, tenemos los dos baños de la casa que desde que remodelamos la casa están nada más pintados, no tienen azulejo ni tienen vitro piso. Entonces en esos baños traigo una idea de, una idea medio locochona que se me ocurrió, que quiero hacer como un nicho que es como un agujero en la pared y quiero poder en el agujero de la pared poder poner ahí el jabón, las esponjitas, el shampoo, las cosas que utilizamos para bañarnos porque ya saben que cuelgas así como que la cosa esa como de alambre y de plástico y se oxida o se maltrata, etc. Entonces no quiero eso, quiero nada más en la pared, quiero poner un nicho y del lado de la pared de donde está el baño en tiempo de invierno entra mucho el sol. Entonces lo que quiero hacer ahí en ese baño es de que quiero ya sea abrir una ventana grande o meter vidrio block para que los rayos del sol penetren en el baño y de esa forma se limpie el baño de manera natural. Ustedes saben que cuando entra mucha luz solar eso ayuda a limpiar, eso ayuda a mantener limpio y desinfectado. Entonces si hay mucha humedad, se hace moho, se hace suciedad y no es bueno. Entonces traigo esa idea en los dos baños de la casa, o sea denme presión porque quiero hacer eso, ese es mi proyecto el año que entra a los dos baños, meterles vitro piso y meterles azulejo. La taza del baño, o sea donde está el baño, baño para hacer del baño si tiene vitro piso, lo que no tiene es la regadera, eso es lo que no tiene. Es eso uno de los propósitos que tenemos. Tenemos también como propósito, tenemos nosotros nuestro garaje, no garaje sino nuestra cochera. La entrada es como de rejas, entonces queremos arreglar esa entrada, que es una entrada mucho más bonita. Ese es otro propósito que tenemos. En nuestra casa también tiene recibidor y luego llegas al recibidor, bajas los escalones y pasas a la sala. Pero en el recibidor no hay nada que divida, entonces en la noche la puerta que tenemos de la entrada es como de vidrio y cuando tú prendes las luces en la noche sí se mira que tienes las luces prendidas. Digo, sí se mira todo por dentro y que tienes las luces prendidas y todo lo que estás haciendo por dentro se ve. Y bueno, para este 2019, para este 2019 también tengo como meta conseguir un buen colegio para Axel. Estaba como que titubeando de que si lo iba a poner en una escuela en Estados Unidos porque el niño es ciudadano americano o si lo iba a dejar aquí en México y lo iba a meter más bien en una escuela privada donde tuviera un buen nivel de inglés. Y creo que después de estarlo pensando y pensando mucho, a pesar de que el que él estudia en Estados Unidos es una mejor oportunidad para él, la verdad es que no podría estar yo al pendiente de él tanto como lo podría estar en una escuela de aquí. Aquí pasa algo y cualquier cosa y pum, de volada va uno y se presenta a la escuela o llamas a la escuela o simplemente vas a la escuela y les cae de repente, ¿no? Y no es como de que para poder ir para allá sería como que tengo que pedir permiso y ya pasaría más tiempo y luego de aquí a aquí cruzo. Entonces, aquí no es tan sencillo de que se me pone y ya estoy allá en un abrir y cerrar de ojos. Aquí es aviéntate dos horas de fila en el puente, luego cruza, luego todo lo que vayas a atarrarte allá y luego ve tú a saber cómo esté de regreso el puente, nunca falta que te paren, que te entretengan y es como de qué. ¿Me explico? Entonces, después de pensarlo mucho, de darles muchas, muchas vueltas, decidí que el niño se va a quedar en una escuela aquí. Entonces, mi otro propósito de este año 2019 es conseguir una buena escuela para él, una escuela donde él aprenda el idioma inglés y que tenga una buena calidad académica la escuela. Otro de mis objetivos para este 2019 creo que podría ser simple y sencillamente mantener lo que viene siendo la escuela, el trabajo, el entrenamiento, la relación de familia, la iglesia, en mi vida, en equilibrio y en balance. Este año, este año 2018, a pesar de que empecé muy bien, muy bien en el aspecto deportivo, este último trimestre, yo creo, lo que fue noviembre, diciembre, no, lo que fue octubre, noviembre, diciembre, fue como que sobreviviendo lo mejor que pude, no fue mi mejor trimestre del año como el año pasado, que lo terminé súper bien. Este trimestre no fue tan bueno porque me vi presionada por el trabajo, porque estaba reintegrandome a una nueva rutina. Luego me fui en las vacaciones de diciembre y luego regresé y no hubo gimnasio, entonces es como de que estaba haciendo lo mejor que puedo, pero no me he sentido mal por ello, me he sentido muy bien. De hecho, quería compartirles también de que el hecho de que yo empezara a entrenar aquí en casa me abrió como que, me abrió todavía más el panorama como para darme cuenta de que a veces no es necesario que vaya y me encierre en el gimnasio para poder hacer algo por mí, hacer un poco de ejercicio. Esta semana que no estuvo abierto el gimnasio, entrené pierna el lunes, entrené pierna el miércoles, el viernes y hoy domingo entrené pierna y luego el martes hice cardio, hice pliométricos en el parque, el jueves hice espalda y pecho y el sábado de plano sí no hice nada. Pero me di cuenta de que realmente no tengo que ir a encerrarme a un gimnasio para poder trabajar mi cuerpo, para poder hacer algo por mí y como les digo, sí que no he estado así como quedándolo todo, dándolo al 100, sí he estado entrenando y no he dejado de entrenar. Entonces, creo que he logrado finalmente llegar a ese estado de equilibrio y de balance, pues que siempre he buscado. En cuanto a la alimentación, no me he portado tan bien, seré muy honesta, este último trimestre ha sido como que mucho de picotear, como que he estado pasando por periodos de ansiedad. Y en lugar de sentirme mal conmigo misma y en lugar de decir, ay, es que la estás regando, estás comiendo bien mal y estarme achacando y estarme diciendo yo cosas a mí misma como en un pasado lo hubiera hecho y me hubiera matado haciendo cardio, esta vez como que sí estoy consciente de que estoy comiendo mal, o sea, estoy consciente de que estoy comiendo de más. No mal porque no como guarradas, ni como chuchería, ni como cosas que tengan cosas de origen animal, pero sí que estoy comiendo entre comidas, estoy picando mientras estoy comiendo, estoy picando, estoy comiendo los frijoles a cucharadas, o sea, algo que generalmente eso no haría. ¿Por qué? Porque, no sé, porque son temporadas en la vida de uno. Ya viví una temporada donde estuve muy delgada, sumamente definida, ahorita estoy en una etapa en mi vida en que sí estoy más pasadita de peso de lo que generalmente he estado. Y curiosamente, la gente me ha dicho que me ven muy bien, que se me ven muy padres las piernas, que me veo muy fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, la verdad, igual y si me dijeran que no me veo bien, yo creo que son etapas en la vida. Ahorita no estoy en esa etapa de estar súper definida, de estar súper clavada con el ejercicio. Estoy como que disfrutando, disfrutando de comer, disfrutando de la vida, dándome cuenta de que hay cosas mucho más importantes que estar súper delgada, súper definida, estar al 100% en el entrenamiento. Yo creo que es un balance y creo que también ustedes agradecen hasta cierto punto que yo les platiqué todo esto porque esta es la realidad, esta es la vida real. Entonces, soy una mujer que tiene esposo, que tiene hijo, que estudia, que trabaja, que no soy Wonder Woman. Soy una mujer como tú y como yo y que también estoy hormonal y que también de repente tengo mis altibajos. Y bueno, aquí estamos, ¿no? No quiero hacerlo perfecto, no quiero hacerlo súper bien, solamente quiero estar en un balance, en un estado de balance. Entonces, sí, eso era lo que quería platicarles. Quiero poder sobrellevar mi universidad, también no ser la mejor estudiante ni ser la estudiante de 10, pero estar bien. Igual en el terreno familiar, quiero que este 2019, no sé cómo decirlo, pero quiero poder dedicarle todavía más tiempo, más tiempo del que le dediqué en el 2018 a la familia. Yo traigo, traigo una meta, perdón, como que quise eructar. Traigo como que una meta con Ernesto que había platicado de que quería que todos los viernes nos fuéramos a comer a un lugar juntos. Y de que todas las semanas, un día, nos fuéramos al cine. O a lo menos, a lo mejor no cada semana, pero a lo menos cada 15 días, sí hacer como que irnos al cine. Porque generalmente llega uno aquí a la casa y es nada más el ratito en el que comemos, o de que sí vemos una película aquí, pero nunca es igual, porque nunca falta que nos interrumpan o cosas así. Entonces, sí, y otra de las cosas es de que quiero que vayamos todos a la iglesia. Hasta ahorita nada más, yo estaba yendo a la iglesia y fue Axel conmigo a la iglesia y fue como de que no me gustó mucho. Entonces, quiero contagiarles a tanto Ernesto como al niño, pero pues es como todos los cambios que he hecho en mi vida. O sea, todos llevan su proceso y siempre predicando desde el ejemplo, siempre se logra contagiar a los demás. Entonces, sí, no tengo muchos planes así muy ambiciosos durante el 2018. De todas maneras, voy a pensar en una lista de cositas que quiero hacer para este... Dije 2018, ¿verdad? Es 2019, ¡ay, qué bruta! Así me pasa. Oigan, y a principios de año no les pasa a ustedes, igual que cuando cambia el mes, no les pasa que pones el... la fecha en el cuaderno o en la agenda o lo que vas a hacer y pones... Ya estás en septiembre y pones agosto y así con que... Ah, no era septiembre. Estás con el equipo hiper borrando. Y luego a principio de año así pasa. No pones diciembre, ah, no es enero. Y luego, enero, 2018. Ah, no, era 2019. Entonces, bueno, así estoy yo. Estoy terca y terca con el 2018. No me lo puedo sacar de la boca. Pero bueno, chicos, eso era lo que quería platicarles. Estoy muy contenta de estar por acá. Quisiera hacerles más videítos así sentada. Voy a ver si puedo hacerles otro video, algún tipo story time. Nada más que ahorita ya como que se nos va a ir la luz del sol. Pero sí, feliz de estar aquí con ustedes. Cuéntenme en la parte de abajo qué ha sido lo mejor de su año 2018. Cuéntenmelo así. Sus tres, cuatro, cinco mejores cosas del año 2018. Y qué propósitos tienen para el 2019. Capaz que me copie algún propósito para mi 2019 de ahí. Cuéntenme todo, todo, todo lo que me quieran platicar sobre su 2018 y sobre su 2018 y 2019 en la parte de abajo. Los quiero muchísimo, muchísimo. Les mando un besote bien grande. Espero que pasen un feliz año nuevo en compañía de sus seres queridos. Que todo aquello que se propongan en este 2019 se vuelva una realidad. Y sean felices. Sean felices porque a eso venimos al mundo. Vida solo hay una. Imagínense que hoy están aquí y que el día de mañana ya no están aquí. No se arrepientan de no haber hecho muchas cosas en su vida. Hagan cosas que de verdad les hagan feliz. Quédense con las personas que le aporten valor a su vida. Y creo que es todo lo que tengo que decir. Los quiero mucho. Les mando un beso. Bye. Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.